Dar es dar, voy a fijarme en ella, su manera de actuar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Tengo 78 años, y hace más o menos 6, 7 años que estoy en esto, y te digo que para mí es mi segunda casa. Tenemos gimnasia, yoga, bailes, hay una cordialidad entre todos los abuelos, nos queremos todos, estamos muy contentos con el centro. ¿Y uno qué hace si no está activo? Por lo menos uno, qué sé yo, sale, se divierte. Mucho tiempo en la casa, adentro, todos los días, con enfermedad, con nervios, y así cuando uno sale, mira, veo algo, otra cosa. Dar es dar, la llama. Me jubilé con ANSES cuando estaba la moratoria esa del ama de casa. La verdad que me fue bien, porque enseguida a los tres meses ya empecé a cobrar el haber, y si no, no tenía nada. No, yo no aporté por moratoria. Hice los trámites en ANSES, pero cuando salió, cuando el tíner hizo ese plan, por lo menos tengo un sueldo a fin de mes, si no, yo no tenía nada. Somos todas mujeres en el centro y los hombres que hay no bailan. Yo bailo, porque yo soy, me gusta, me gusta el tango y el chamamé. Están faltando los hombres que bailen, no, bailes sí se hacen, pero como dicen ustedes, no, no. Me miman mucho las chicas, me miman mucho las abuelas. Muchas seguidoras, muchas. Esa mamá acá y en el centro, impresionante. No dejemos a nuestros amigos viejitos en la casa, saquémoslos de adentro. Que se anime a ir a un centro, porque se conoce mucha gente linda, que no se quede en la casa. Todos los días hay que decir, ah, qué lindo es vivir. Es hermoso, es lo más lindo que hay, vivir. Más joven que nunca he sido, con mis 80 años me siento muy joven.